Hola, ¿qué tal? Aquí estamos en su programa Sin Fraude Sí Se Puede, viajar. Un placer compartir con todos ustedes en este espacio de asesoría migratoria. Sin fraude, sí se puede viajar. Aquí estamos para darle información y que usted se empodere y responder algunas de las preguntas que nos llegan y que la gente nos hace. La pregunta de hoy es que una persona se acerca a nuestra oficina y nos dice que se casó con una ciudadana americana y que ahora quiere saber cuáles son los pasos para hacer su petición. Es ciudadana americana, ciudadano americano que quiere pedir a un dominicano y me pregunta que cuáles son los pasos a seguir. Entonces, señores, lo fundamental es que después de usted casarse con un ciudadano americano, puede pedirlo en cualquier momento. Puede hacer la petición a su pareja. Simplemente es comenzar el proceso. El proceso es sencillo, se puede ser online o se puede ser también por escrito, imprimir el formulario y usted lo puede mandar. Se habla de que usted puede estar en los Estados Unidos dependiendo de 12 a 24 meses. ¿Qué tiene que hacer usted? Tiene que presentar evidencia de que con la persona que usted se casó es ciudadana estadounidense o residente permanente o que tiene ese estatus legal en los Estados Unidos y para eso usted tiene que presentar, tener a mano para llenar el formulario I-130, su certificado de nacimiento, su certificado de naturalización o ciudadanía expedido por la UCI en el antiguo servicio de inmigración y naturalización, una copia del formulario 240, informe consular de nacimiento en el extranjero emitido por un embajado o un consulado de los Estados Unidos. Son la evidencia que usted tiene que presentar, tener a mano para eso, o una copia de su pasaporte americano, una declaración original de un funcionario consular de los Estados Unidos que certifique que usted es ciudadano de los Estados Unidos y tiene pasaporte válido, una copia del revés o de su tarjeta de residencia en el caso de que un residente que va a pedir a su esposa, también conocido como tarjeta verde, el formulario I-551. Evidencia de su relación familiar con unos de los siguientes cónyuges. En este caso, como es una petición a su esposo, tiene que presentar una copia de su certificado de nacimiento, su acta de nacimiento inextensa, legalizada. No es necesario que esté apostillada ni traducida. Evidencia de que usted o su... tiene que presentar también evidencia de acta de divorcio, si usted estuvo casado anteriormente y tiene que presentar esa parte, es importante que usted tiene que tener a mano. Pero lo importante es, señores, que si usted se casó con una americana o su esposo es residente, el formulario, simplemente hay que llenar el formulario I-130, la petición de un familiar extranjero, y se puede hacer online. Se puede hacer online. Realmente, en términos generales, en resumen, usted lo que tiene que presentar las evidencias de que es un matrimonio legal, real, y entonces usted hace la petición, le van a preguntar sobre su relación, información acerca de usted, los datos personales, dirección, teléfono, dirección de nación, y también hay un formulario I-130A, que el que recibe la petición tiene que firmar aceptando la petición. En términos generales, señores, usted que se casó con una ciudadana americana, o con un residente americano, ese proceso, la primera parte de la petición es un proceso sencillo, no es complicado, y que usted también lo puede hacer directamente también. Por lo tanto, no hay que complicarse la vida, y usted simplemente déjese asesorar por abogados migratorios, que estamos interesados en que un proceso se haga correctamente. Y recuerde, como siempre, nuestra campaña educativa, sin fraude, si se puede viajar. Recordarle, como siempre, darle me gusta y compartir esta información. En términos generales, yo creo que ha estado claro esta cápsula de lo que usted necesita para presentar su petición, las evidencias, claro, fotografía, correo electrónico, si tienen cuenta en común, le pueden pedir también, usted puede presentar si se casó, si se casó o no, cómo se casó, fotografía del matrimonio, del noviazgo. La idea es que usted tiene que presentar todas las evidencias que demuestren que esa relación que usted tiene con ese ciudadano, con ese residente americano, es legal y correcta. La primera parte, ya se ha llenado el formulario de 130, se envía, se pagan 535 dólares, y usted simplemente espera la carta de aceptación y el proceso continúa. Más adelante, entonces, le vamos a hablar de los demás pasos que debe continuar realizando. Un placer inmenso compartir con todos ustedes. Cualquier información adicional, ya saben, dale me gusta a esta información, compartir este video, se lo vamos a agradecer. Gracias por la sintonía. Gracias. 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 Gracias.